Muy buenas noches a todos ustedes y bienvenidos en este viernes 5 de febrero de 2021 a Cera Ibaral, su programa Cofrade, el cual pueden ustedes ver cada viernes aquí con todos nosotros y acompañado siempre de nuestro compañero, director de San Fernando Cofrade, Miguel Ángel Sanz. Vamos a hablarles dentro de unos minutitos de muchas cuestiones, ahora le vamos a recordar a todos ustedes que nos sintonizan en estos mismos instantes que pueden descargarse la app en su teléfono Android, en la app store de su teléfono móvil, teclean Sal Televisión, lo descargan de manera gratuita, nos llevan allá donde quieran, bueno, pues a donde estén, nos pueden llevar consigo las 24 horas del día. Y si quieren desayunar, tomarse algo a media mañana, merendar o lo que quieran, bueno, pues que sepan que sorteamos cada mes una taza tan bonita como esta de Sal Televisión, yo voy a hacer así, espero no tirarla, una taza tan magnífica como esta de todas las llamadas que tengamos a lo largo de la semana, en los programas tanto de política, en los programas de psicología como en el magazine, que sepan que todos ustedes, bueno, pues participan haciendo preguntas o enviando lo que quieran, entran directamente con su teléfono móvil en el sorteo de una taza como esta. Y dicho esto, yo ya encantadísima de presentar a mi compañero Miguel, bienvenido y muy buenas noches. Muy buenas noches compañera, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, pues aquí dispuesto una semana más, ¿no? A charlar y hacer un ratito con todos. Claro que sí. Oye Miguel, antes de comenzar a hablar y de meternos en materia de todo lo que tenemos preparado en el día de hoy, puntualizar porque la semana pasada hacíamos una entrevista a una representante de la Sociedad Filarmónica Ciudad de San Fernando, hablábamos con José Carlos y él, bueno, pues nos hablaba un poquito de muchísimas cuestiones relacionadas con el trabajo que realiza esta banda de música, no solo en San Fernando, sino en todos los lugares donde es requerida, ¿no? La profesionalidad de estos músicos. Hablábamos de, no sé si te acordarás, de las subvenciones del ayuntamiento que parecía que todavía no habían cobrado. Pues fíjate lo que son las cosas que horas antes, bueno, pues hace, bueno, pues unos días recibíamos la información que ya habían cobrado la subvención y me gustaría puntualizarlo porque es algo que, bueno, tratábamos en este programa, incidimos en el tema y, bueno, pues José Carlos fue el mismo que me llamó inmediatamente en el momento en el que cobraron para contarnos, bueno, pues que finalmente ya habían cobrado y es algo que queríamos puntualizar aquí. Pues sí, la verdad que, como comentas, es una grata noticia para todas las bandas, ¿no? Porque como seguimos avanzando en la pandemia, son muchas las bandas que tienen que seguir pagando locales, que seguir pagando instrumentos y se ven un poco mermados sus ingresos, no en conciertos ni tener salidas profesionales con las diferentes hermandades, ¿no? Y desde aquí nos alegramos mucho de que, bien sea la banda municipal, al igual que el resto de las bandas, vayan cobrando esta subvención. De resto de bandas no sé si habrán cobrado o no. Yo hablo por la banda municipal, perdón, la municipal, no, la filarmónica Ciudad de San Fernando. Yo que estoy, yo estoy a la antigua usanza, ¿no? Siempre la catalogo con el tema municipal, pero no es así, es la filarmónica Ciudad de San Fernando. Y, bueno, yo que yo sepa ha sido esa la que ha cobrado el resto, no sé si es así. Bueno, pues mi más sincera, enhorabuena para todas y cada una de ellas que tan buena labor están realizando en San Fernando y que se ven abocadas ahora mismo a estar un poquito en stand-by sin recibir ningún tipo de ingreso a consecuencia de la pandemia, que es bastante difícil, ¿verdad? Pues sí, como comentas, y si entendemos que si la banda pirarmónica ha hecho ya este cobro, pues si no lo han hecho ya el resto de las bandas, lo irán cobrando en los días sucesivos, ¿no? Y, evidentemente, como estamos comentando, pues se está viendo todo mermado porque no tienen ingresos, no hay conciertos, no hay contrato firmado con ninguna hermandad, aunque sí se están llegando a acuerdos verbales, bueno, pero de forma legal no hay nada firmado y no se están produciendo ingresos en las bandas, ¿no? Desde luego un asunto que tratamos con José Carlos y que seguiremos tratando con el resto de amigos que se encuentran en las diferentes bandas de música y agrupaciones musicales de nuestra ciudad que también tendrán cabida aquí en nuestro programa a lo largo del año, si Dios quiere, Miguel. Nosotros hoy vamos a hablarles al hilo del tema de bandas de música, de un certamen o un acto con bandas de música llegadas desde diferentes puntos que se celebraban el mes de febrero del año pasado, justamente en esta misma fecha, ¿no? Pues sí, hace un par de días, concretamente se hacía un año que se celebraba el certamen anual que organiza la cuadrilla de hermanos de la hermandad del Nazareno, el certamen pasión nazarena, que el año pasado tuvo su octava edición y que vamos a recordar en este pequeño fragmento de vídeo que vamos a ver a continuación, una de las intervenciones de las bandas. Pues bueno, vamos a poner un poquito de música cofrade a este viernes 5 de febrero. ¡Gracias! 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 ¿Qué imágenes tan bonitas nos dejan? Bueno, pues esto que acabamos de ver Miguel, que quién volviera atrás, ¿no? Era, creo que fue el 2 de febrero o 3 de febrero, y todo repleto de público, todo el mundo disfrutando, escuchando música, degustando los productos típicos de la tierra y en una barra que había colocado la hermandad, y quién nos iba a hacer pensar que finalmente tendríamos en nuestra ciudad tantos casos positivos de COVID-19, porque nos separaban escasas semanas a que se decretara el estado de alarma. Pues sí, como bien estamos comentando, este certamen se celebró los primeros días de febrero, el 2 si no recuerdo mal, y prácticamente pasado un mes, ya he metido en los primeros fines de semana de marzo, los primeros días de marzo, pues empezaron a decretar el estado de alarma y empezaron a cancelarse actos de la cuaresma y ya todo fue en cadena. Yo recuerdo aquel día con muchísima calor en el Parque de los Patos, en el Parque Admirante Laulé, muchísima gente por todos lados y desde luego, bueno, pues muy buen ambiente y se echa de menos, ¿no? Esos ratitos que, bueno, pues nos hacían reunirnos, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestros familiares, siempre buscando un punto de encuentro y disfrutando de las tradiciones de nuestra tierra, como es, bueno, pues el ámbito cofrade, ¿no? Lo que es en sí todo esto. Miguel, si te parece, nos vamos a marchar unos minutos a publicidad y enseguida volvemos, ¿ok? Perfecto. Y después de unos consejos publicitarios, volvemos con todos ustedes a esta hora de la noche, Miguel, y para seguir recordando momentos únicos que nos ha dejado la Semana Santa de San Fernando durante estos últimos años y que hay ganas, ¿no?, de volver de nuevo a ver un paso en la calle y disfrutar del ambiente cofrade tan bueno que tiene nuestra ciudad. Efectivamente, ¿no? Después de tener, en principio, que llevamos dos años sin projeciones en la calle, pues evidentemente las ganas de ver un paso en la calle son muchas, ¿no? Y nos vamos a retomar a un fragmento de un vídeo del paso de la Hermandad del Gran Poder, concretamente del Mírcoles Santo del año 2011. Se trata del paso del Señor del Gran Poder por una de las calles más emblemáticas de San Fernando, de la calle Maestro Portela, conocida popularmente como la calle Ancha, ¿no? Como lo conocen los cofrades o la calle de los arbolitos, ¿no? En este caso se trata del paso, como bien decimos, a los zones de la agrupación musical desaparecida Isla de León, ¿no? Hemos escuchado en este más vídeo marchas como al Señor de la Humildad o Virgen de la Paz, ¿no? Se cumplirían este año diez años, ¿no?, de aquel momento. Pues así es, no habíamos caído, pero se cumplen diez años de este Mírcoles Santo, de este vídeo, así es. Además, por la zona en la que me comentas, la zona de Maestro Portela, ya iría la Hermandad buscando el barrio, ¿no? En este caso ya iría de vuelta, ¿no?, para Abazán. Sí, pues como comentamos, normalmente esta Hermandad, después de pasar por la calle Ancha, Maestro Portela, ¿no? Va encaminando la Paz a Sánchez de la Campa, o Plaza de la Vaca, también como la conocemos aquí en San Fernando, que es donde esta Hermandad vive uno de los momentos muy álgidos del recorrido, ¿no? Plaza de la Vida es al Señor o a la Virgen y se proyecta la figura en una pared o a través de un foco y la verdad que son momentos muy emotivos los que se viven en estos últimos tramos del recorrido, ¿no? Allí siempre se han vivido momentos muy emotivos porque Elvira y Jesús, los dueños de la Gallega, cuando estaban ubicadas en el corazón de esta plazoleta de las vacas, siempre hacían allí un pequeño, bueno, pues una pequeña parada, ¿no?, donde, bueno, pues Elvira sacaba sus productos, los compartía con los cargadores, con la Hermandad. Allí se formaba, bueno, pues un momento muy íntimo, muy bonito y yo recuerdo de haber estado en una de las azoteas tirando, bueno, pues pétalos a la Virgen y al Cristo porque allí desde luego era uno de los puntos claves para poder ver a esta hermandad, ¿no? Porque ya sabemos que todas las hermandades tienen sus puntos álgidos donde podernos parar y verla en todo su esplendor, ¿no? Y para gustos los colores porque ya sabemos, a lo mejor nos dicen algunos, pero nosotros tenemos los nuestros, ¿no?, ya predefinidos porque nos inspiran, no hay momentos que hayamos vivido, bueno, pues con nuestra familia, con quien sea. Pero allí, no sé si Miguel habrá compartido algunos momentos de eso por allí, por esa zona, en el momento en el que se hacía la petalada y demás, no sé si lo recuerdas. Pues sí, precisamente buscando este vídeo en los archivos hemos visto también, hemos encontrado vídeos de lo que tú estás comentando, ¿no?, de ahí que estamos comentando, de petaladas en ese punto, de saletas al señor, de cantos de coro y la verdad que, como os comentamos, es uno de los momentos muy emotivos del discurrir de esta hermandad, ¿no? De momento vamos a ver lo que a Miguel ha preparado y nuestros compañeros a su paso por la calle Maestro Portela. Lo vemos aquí. Ahora lo que hace es que empieza a correr y nos empujan los brazos y nos empujan los brazos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ...por el interior de la plaza del Carmen. Sin duda es un momento de recogimiento porque el discurrir de esta hermandad se realiza por estas calles aledañas a la iglesia. Se realiza con el alumbrado público apagado. Uno de los momentos más esperados, ¿no? Una de las hermandades que luce así de bonita por las calles de la isla y vamos a verla aquí, en ese vídeo. ¡Gracias! 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 La colita a la izquierda. Buena la cola. La colita a la izquierda. Maven, lo que queráis. Vámonos. 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 Y volvemos de nuevo Con todos ustedes, han visto Ahora mismo unas imágenes que nos deja El recuerdo de Semana Santa de otro año Miguel, y si al principio de nuestro Programa hablábamos de música cofrade Con ese certamen En la plaza, concretamente en el Parque Almirante en la ULEA, ahora vamos a hablar De música, pero desde, bueno, desde otro Punto, ¿no? Porque nuestro compañero Óscar Llega con su espacio Pues así es, le daremos paso a nuestro compañero Óscar Morsteiro, que en este caso nos va a explicar Y nos va a adentrar en la marcha De Juan José Punta Fernández Desde luego creo que hace Un recorrido amplio por Bueno, pues por todo lo que tiene Que ver con este compositor Y que yo ya estoy deseando de conocer Que es lo que nos tiene preparado Óscar Morsteiro en este golpe de aro Hola, muy buenas noches, mi nombre es Óscar Morsteiro y quiero daros de nuevo la bienvenida a esta nuestra sesión musical Nuestro golpe de aro De nuevo nos encontramos una semana más dispuestos a hablar de música cofrade y no de cualquier música cofrade Hoy nos encontramos con un músico que ha tenido una relación muy estrecha con San Fernando Y con una de las figuras más importantes dentro del ámbito musical de la isla Como es Don Rafael Huerta Soria Hoy hablamos de a ti Manuel Y sobre todo hablamos de Juan José Punta Bien, como ya decíamos Hoy hablamos de Don Juan José Punta Antes que nada quiero darle la bienvenida de nuevo a nuestro gran amigo Francisco José Bienvenido Fran de nuevo, una noche más con nosotros Buenas noches Óscar, muchas gracias Una semana más para hablar de música cofrade, lo que nos gusta Y hoy de un gran amigo como es Juan José Punta Bien, hoy tenemos la suerte de que tenemos no a él Por diversas cuestiones, pero tenemos a su hijo Que puede ser el claro ejemplo de similitud en cuanto a música hablamos Pues sí, hoy tenemos la suerte de tener al amigo Wolfhan Punta, hijo de Juan José El cual también es virtuoso en el clarinete, mejorando lo presente Y director de la banda de música de Gerena Y sobre todo muy buena gente Nadie mejor que él que nos hable de primera mano sobre la música de su padre Y sobre su padre Bueno, con tu permiso voy a darle la bienvenida a él Muy buena Wolfhan Y gracias por estar con nosotros Muy buena Encantado de estar aquí con ustedes Y lo primero da las gracias Es un placer, es un placer estar por aquí con ustedes Bueno, le voy a ceder la palabra a nuestro amigo Fran Para que le haga una de las primeras preguntas que tenemos hoy preparadas Sobre don Juan José Punta y su marcha a ti Manuel Pues buenas tardes, buenas noches Wolfhan Muchas gracias por aceptar nuestra invitación Y nada, la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿Cómo llega su padre, cómo llega don Juan José a San Fernando? ¿Y qué relación tiene con él en el municipio? Muy buena Lo primero da las gracias por acordarse de mi padre De aquí Manuel Y bueno, voy a entrar en su nombre Es un lujo Es un lujo, es el hijo de don Juan José Punta Llega a San Fernando Destinado que antes estaba en el Ferroi Y ya como era músico militar, infantería de marina Llega a San Fernando y como se dice O Oscar de pie Se enamora de San Fernando Se enamora de Cádiz Tanto que allí también tenía su grupo Y claro, también rodeado de muy buenos músicos Esa banda siempre ha sonado espectacular Lo primero que se me viene a la mente Porque ya conocemos música Que ambos dos hicieron juntos Es cuál es su relación con Rafael Huerta Su relación con Huerta Y no solo con Huerta Con muchos de allí Hoy en día con las redes sociales Pues están ligados a muchísimos también Y muchos recuerdos Allí empieza también la música Que él nos mete La banda en Nazareno En su momento Y bueno, su relación Pues fue buenísima Estar como llega Pues en el cuarteto de trombones Donde hoy en día está un botón interneo Puedes comprar partituras Pero en aquellos momentos Había que sacarlo de oído Sacarlo, har dictado Y crea tu grupo Y entonces fueron muchas horas Muchas horas Muchos ensayos Y tanto que hacen las tres marchas Podríamos Jesús Nazareno y Cristo Rey No es del estilo de hoy día Pero son buenísimas Y lo bueno siempre queda Después de haber escuchado Estas bonitas palabras Hablando de la relación De don Juan José Puntas Con don Rafael Huerta Dos grandes referentes En la música Cofrade Uno en San Fernando Y otro a nivel nacional Todos tenemos dentro Una cosa que te queremos preguntar Sobre todo Un sentimiento Hacia la marcha Pero esa pregunta Te la va a hacer nuestro amigo Frank Pues Wolfa Es muy interesante Lo que nos cuenta De la relación de tu padre Con los músicos de la isla Y con don Rafael en especial Pero la pregunta es ¿De dónde nace a ti Manuel? ¿Cómo nace a ti Manuel? Ahí en nuestra comunión Como he dicho antes Pues es la última vez Que vemos a Manuel Bien Bien La última vez que lo vemos bien Y ahí en los vídeos Sale espectacular Pero ya después Una vez que se va Ya le detectan el cáncer Y hasta llora muy chico Llora muy chico En ese momento Es cuando nace a ti Manuel Pues Wolfa Con tu permiso Vamos a escuchar Esas bellas notas Que nos ha dejado tu padre En forma de marcha Y que por supuesto Ha pasado ya la historia Como una de las grandes marchas Referencias A nivel nacional e internacional Con tu permiso Ahora seguimos hablando Vamos a escuchar Este bello principio Y con todo el respeto Hacia vosotros Y a tu padre sobre todo Con las manos De un servidor al piano Y a tu padre sobre todo Bueno Frank Hemos escuchado ya Este principio Un principio Que creo que todo el mundo Escucha en la calle Y creo que se le eriza Al vello Porque Es escuchar Este comienzo Tan Con tanta fuerza Con tanta potencia Y siempre con esa melodía Que lleva detrás Sobre todo Los contrapuntos Que ya eso es una cosa Que hablaremos de ello Cuéntame tú Como música Además El papel de tuba Es uno de los papeles Que puede ser Que más me guste De esta marcha Cuéntame un poco El principio El principio es Totalmente majestuoso Para mi es una marcha Como bien dice su Subtítulo A la memoria de mi padre Es una marcha Totalmente Con sentimientos De añoranza El principio Muy sublime Muy majestuoso Me da a recordar Me hace sentir Recuerdos bonitos Recuerdos Recuerdos De los momentos Bonitos Que vivió con su padre Por decirlo así La verdad que sí Es que es muy entrañable Ya este principio Incluso Que te pone en tensión Una tensión buena De querer recordar Algo bonito Pero sin duda Que sigue hiriendo Que tienes Esa pequeña espina Clavada en el corazón Quiero antes De poder escuchar Más de esta marcha Hablar del tema El tema Para mi puede ser Uno de los temas Más bonitos Y más cantados Que conozco A día de hoy En una marcha Es decir Es un tema fácil De tararear Y que sobre todo Sale natural Porque También te lo cuento Como anécdota Lo he vivido En muchos sitios De que hay Coros Y diversas formaciones Que tocan esta marcha Cantada No sé si en algún momento Te habrás cruzado Con un momento como esto Y siempre me ha parecido Muy interesante Porque ¿Cómo se convierte Una música En devoción del pueblo? Y creo que esta marcha Es básicamente Uno de los claros ejemplos De ello Una marcha Que llegó para quedarse Y sobre todo Para hacer devoción Del pueblo Para que el pueblo La tratara No como una marcha Sino incluso como un himno Así es Oscar La marcha Se ve claro Que el pueblo La hecho suya Es una marcha Como bien dice Echa de Para No sé si es Echa para el pueblo Pero si el pueblo Se ha quedado con ella Es más Tengo por ahí Una grabación De De una No recuerdo la banda Que está cantada Con una letra Al Cristo de los Gitanos El tema principal Y es totalmente Como bien dice Uno de los temas Más reconocibles Más sublime Más Más Melódico Más Suave Muy bien hecho Está muy bien Estructurado Muy bien escrito Y una de las marchas Que ha marcado Que ha marcado época Que llegó como un índice Para quedarse En el patrimonio Que está Actual La verdad Frank Me gustaría que Escucháramos con tu permiso Lo que es el tema Con el contrapunto Porque Quiero hablar de él Quiero Tengo muchas ganas De hablar de él Con tu permiso Dentro vídeo Bueno vamos Hemos escuchado este tema Tan fantástico Un tema muy cantado Como ya decíamos antes Y quería resaltar Pero no solamente del tema Es de la marcha en general Es la figura del contrapunto Juan José Punta Nos demuestra Que el contrapunto Aunque sea una parte secundaria De la marcha Sigue siendo una parte importante Es la respuesta A toda pregunta musical Que se crea Con acordes y melodías Es decir Su utilización De la instrumentación La manera que tiene De responder Una melodía con otra Me parece Una exquisitez De corazón Y Siempre Yo Me fijo Evidentemente En mi caso Por ser Viento Madera Me he fijado siempre En lo que es el tema De las melodías Pero desde que empecé En el tema de la composición De querer conocer más a fondo El tema de la banda O incluso de la orquesta Una de las partes Que más me he fijado siempre Y se me viene muy fácil al oído Es ¿Qué ocurre cuando hay una melodía? Porque Eso no suele pasar a todo el mundo Nos eclisa Por así decirlo La tensión Una melodía principal Pero ¿Qué ocurre Cuando damos un paso atrás? Que encontramos Cosas maravillosas Cosas maravillosas Como este contrapunto Esta manera que tiene La tuba de acompañar Hablando un poco De De la armonía Me interesa hablar De que Va creando acordes Que realmente Al principio Lo vemos y decimos Esto chocaría ¿No? No No choca Nunca choca Siempre va en consonancia Con lo que lleva La melodía Y el contrapunto Que eso es una cosa Muy difícil Me refiero a difícil Porque El compositor A veces compone Tiene su melodía Tiene su acompañamiento Y es muy difícil Incorporar Lo que es el tema De un contrapunto No sé ¿Qué te parecerá a ti Frank? Sí Creo que es una de las bases De la composición Que el contrapunto Y la base rítmica Pues Queden todas en consonancia Para que sea una misma obra Como bien dices Es un gran descubrimiento Cuando uno se pone A leer partitura A investigar un poquito más Los contrapuntos Creo que es la La gran ¿Cómo te puedo decir? La gran escondida De la música ¿No? La melodía De los contrapuntos Ahí Lo hablábamos la semana pasada Con la marcha Pasa la Macarena De Don Pedro Gámez Hay marchas Que sus contrapuntos Pueden ser la melodía De una nueva marcha Y aquí el maestro punta En esta En esta obra Pues Pues lo borde Hace una auténtica Una auténtica Demostración De contrapuntos Magnífica Valle Yo me voy a dejar Un cartuchito Con vuestro permiso Guardado Para cuando hablemos Ahora del trío final Porque creo que En contrapuntos Vamos a tener ahí Para hablar Pero rato Si hace falta Y Frank Si te apetece Vamos a escuchar Lo que es el fuerte De esta marcha Y además quiero comentarlo contigo Gracias por ver el video Bien Este fuerte Lo quiero dividir En dos partes La primera parte Evidentemente Lo que es el fuerte Y la segunda parte Es el mismo fuerte Pero con un acompañamiento Que denota también un poco O Así lo entiendo yo Lo que es la La vida militar De De nuestro De nuestro compositor De punta Se ven los trompetas Frank ¿Qué me dices tú? Pues Pienso exactamente igual que tú Es un fuerte Valiente Valiente Un fuerte Un fuerte Echazo para adelante Como yo digo Un fuerte De verdad Donde los bajos Los bajos toman su cuerpo Toman su fuerza Y la segunda parte Pues claramente La respuesta de los trompetas Le da el toque militar Que tiene el compositor El compositor no podemos olvidar Que es un músico militar Ha pasado por varios cuerpos del ejército Por varias bandas del ejército Entre ellas La del Ferror Soria 9 Había acción en Sevilla Y A San Fernando llegó Pues Por ser militar Vaya Llegó a la banda militar De San Fernando Entonces Se nota claro En el fuerte bajo En la reposición Vaya La segunda parte La vida militar Del autor Bueno Frank Antes de seguir Analizando lo que es la marcha Y conociendo más al compositor Y sobre todo Hablar de este pequeño trance Del fuerte A lo que es el solo Me gustaría destacar La figura de una persona Que fue compañero De De don Juan José Punta Y que fue Mi Uno de mis primeros profesores Y de los que hizo Que yo amara la música De esta manera No quiero que nunca caiga en el olvido La figura de José Rodena Faubel Fue un trompetista valenciano Un increíble De trompetista valenciano Que terminó Siendo muy joven Aquí Entablada Tuve la suerte De tenerlo como profesor En Puerto Real Y creo que es la persona Que con más gusto Con más sentimiento Y Y con más elegancia Le he podido escuchar Tocar este solo Además era una persona Que te podía tocar El solo de Adi Manu Veinte veces seguía Haciendo respiración circular Y el tío Te lo tocaba perfecto Te lo tocaba de una manera Que eso Es que es indescriptible De De decirlo Y supongo Que Don Juan José Punta Se acordará de él Y me gustaría Desde aquí Pues mandar un beso al cielo Porque creo que ha sido Una de las personas Que más lejos Ha llevado esta marcha Bien Hablábamos ahora Es así un pequeño paréntesis Sobre uno de los músicos Que ha hecho Realidad esta marcha Hablábamos de esa transición Que existe entre El fuerte y el solo Don Juan José Nos presenta Cuatro Compasas No hace falta más Y aquí Hablamos de lo que Siempre hablamos Fran De lo que es la sencillez A la hora de hacer música Pues sí amigos Siempre Siempre Lo decimos Lo decimos La semana pasada Con Don Pedro Gámez Y esta semana Lo mismo La sencillez A la grandeza No hace falta Lo hablaba con un compositor No recuerdo ahora mismo Quien Y me decía La sencillez A la grandeza No tenemos que buscar Grandes figuras Grandes Mezclas Grandes No No Simplemente Sencillez Simplemente Hacer música Música Hecha para la calle Para que el músico La disfrute Para procesiones largas Y Pues también El maestro punta En esta marcha Parece que se Alinearon todos los astros Y se Y lo cumple todo Lo cumple todo Una música Totalmente Sencilla Y sublime Bueno Franz Si te parece Vamos a escuchar Este solo de trompeta Como suena Por una trompeta Evidentemente Y después de esto Vamos a preguntarle Algo a Wolf Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, antes que nada me gustaría preguntarle a Wolfan que nos cuente a lo mejor alguna anécdota, alguna cosa que haya pasado en referencia a este solo o a esta marcha. Tal fue la cantidad de solo, y no solo de trompeta, de saso, de clarinete, con fliscón, con todo, que puso que le daba igual. Que cuando se tocara la marcha había visto tantos sentimientos y tantos colores que no exclusivamente fue pensado para trompeta, que lo puede hacer cualquier persona en cualquier momento. Y esperando, esperando que cualquier banda lo haga con otro instrumento que también será precioso. Es curioso lo que nos dice Wolfan, el solo está escrito en la marcha para trompeta, pero es curioso lo que nos dice, que lo han tocado varios instrumentos, sosofones, clarinetes, fliscornos, y que no es un solo escrito exclusivamente para trompeta, que lo puede tocar cualquier instrumento. Además, como bien nos dice nuestro amigo, está abierto a la invitación de que otro cualquier instrumento lo pueda tocar para disfrutarlo, vaya. Sí, la verdad que eso es una cosa muy interesante, ¿no? Que la música no esté encasillada en un solo instrumento. Pero sí que voy a sacar una lanza a favor en el tema de la interpretación. A mí me gusta la fidelidad siempre en cuanto a interpretación se refiere, ¿no? Porque hay veces que si algo está bien escrito, como es el caso de este solo, creo que no es necesario abusar de meter filigranas, de meter cosas que están fuera de lugar. ¿Sabes? Y que pueden a lo mejor crear confusión, porque lo he vivido, de compañeros, no voy a mencionar evidentemente bandas ni nada de eso, en los que algún compañero ha decidido, voy a innovar en el solo, y se ha formado una grande. Evidentemente yo creo que algo tan bonito y tan bien escrito no necesita de la magia de nadie, por así decirlo, para dejar de ser lo que es. Sí, así es, pero como bien dice nuestro amigo, Don Mao Zedan, tan humilde, tan sencillo, que él da permiso, él, digamos, él cede el derecho de su solo para que cualquier intérprete o cualquier banda lo interprete como mejor lo tenga bien, y eso demuestra parte de su grandeza. Evidentemente no podemos dudar de la grandeza de este gran músico y sobre todo de su humildad, porque a través de su hijo lo estamos viendo lo humilde que puede llegar a ser no una persona, sino una familia completa. Y donde hay buena música, hay buenas personas. Frank, si te parece vamos a escuchar este triunfinal, que además tengo muchas ganas de comentarlo contigo. Perfecto, amigo. Gracias. 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 Y para que podamos hablar, porque gracias a las redes sociales, a los reproductores, incluso al que todavía conserve algún disco de música cofrade, podemos deleitarnos con esa marcha siempre que queramos. Por eso aquí siempre os damos la pinceladita para que seáis vosotros desde casa los que disfrutéis de la música. Hablando del contrapunto, Frank, de nuevo, me parece que es exquisito, es sublime, es una cosa tan dulce que creo que incluso si no existiera la melodía principal, seguiría siendo bonito, seguiría siendo una parte importantísima de la marcha y que podría ser perfectamente la melodía principal. Así es, así es, amigo Oscar. Me reitero, pero es que es así, es que si tú quitas, digamos, la melodía principal de la madera y dejas solo el contrapunto, es una melodía totalmente exquisita, súper bien hecha. Me gustaría haberle preguntado a nuestro amigo Wolfine, que se inspiró su padre para escribir estos contrapuntos, pero bueno, lo dejaremos para otro programa, otros momentos, pero es un sublime, es de los contrapuntos, es de los tríos, para mí, más bonitos de la música del principio de los 90, de los compositores del principio de los 90. Sin duda es que es una marcha que llega al oído y sobre todo no es que llegue al oído, llega al corazón. Y nos cuentan, esas notas nos cuentan tantas cosas que creo que sería imposible poderlas describir todas una a una. Y seguramente a cada persona, a cada oyente, a cada músico, a cada cofrade, a cada nazareno, cualquier persona que la escuche, le supondrá algo distinto para cada uno. Sí me gustaría, Frank, que le hicieras la última pregunta a nuestro amigo Wolfine. Pues Wolfine, después de haber escuchado y descrito un poquito la marcha de su padre, de tu padre, perdón por el tuteo, ¿qué es lo que sientes al comprobar que es una de las marchas que casi 30 años después sigue siendo de las más tocadas, de las más versionadas del panorama nacional e internacional? La magnitud de la marcha ha sido impresionante, impresionante. Una marcha que te llaman del extranjero, por si le pueden hacer un arreglo para grabarla, es un lujo. Que se haya grabado una orquesta en Elche, que se haya grabado una orquesta en Bratislava, que se haya grabado en muchísimos sitios, que se haya tocado tantas y tantas veces y se sigue tocando, es un lujo. Pues muchas gracias Wolfine por prestarte a nuestra sesión, a nuestro programa. Y nada, agradecerte enormemente y sobre todo a tu padre, ¿vale? Que se siga mejorando, que el tío es un roble. Y nada, que la próxima vez, sin desmerecerte a ti, pues que estés él y tú, que estéis los dos, ¿vale? Y echamos un ratito bueno de música cofrade. Gracias, amigo. Sí, hombre, yo espero que estén los dos, sobre todo, incluso que nos toquen el himno del Betis, que a mí no me importa, que para eso es música también. Además de la buena. De corazón agradecido por tu presencia y por ser la voz de tu padre. Y nada más, deciros que la semana que viene os esperamos con un gran compositor como es Pedro Braña y con alguna que otra sorpresa, ¿no, Frank? Sí, no la vamos a desvelar, pero vamos a trabajar una obra de don Pedro Braña, director de la banda municipal de Sevilla, uno de los grandes compositores que se va a decir de don Pedro Braña. Y nada, esperemos que os gusten las sorpresas que os tenemos y que las disfrutéis junto a nosotros. Pues bueno, Wolfgang, sinceramente no sé cómo agradecerte que sea la voz de tu padre y que seas tú quien esté aquí. Nos queda pendiente alguna charla más aquí sobre música. Y me gustaría decirte, como anécdota personal, que todavía aquí guardo, gracias a esa persona a la que hablé antes, un guión original de la marcha que fue facilitado gracias a tu padre con una dedicatoria especial al mío y que tantísimos años después sigo manteniendo aquí como oro en paño. Creo que es una de las cosas más importantes que he tenido en mi vida para crecer como músico, ¿no? Que un gran músico como fue y como es y será don Juan José Punta hiciera que un niño con 5 o 6 años empezara a amar la música gracias a él. Lo agradezco de corazón. Y espero que, como ha sido hoy, será mañana y será siempre, podamos volver a hablar de tu padre contigo y esperemos que con él. Muchas gracias por todo. Pues volvemos ya de nuevo y ya en los últimos minutos que restan para terminar nuestro programa, pero tenemos una información que nos va a contar nuestro compañero relacionada con el ámbito cofrade. Cuéntanos. Pues bien, queríamos comentar que desde el pasado domingo 31 y hasta el próximo 14 de marzo se celebran en la Iglesia Mayor los siete domingos de San José, celebración que precede a la solemnidad del 19 de marzo. Estos cultos comienzan a las 18.30 horas con el rezo del Rosario de San José, semeditación de los misterios correspondientes, Igno a San José y posterior Eucaristía en torno a las 19 horas. Con motivo de la excepcional pandemia que aún seguimos viviendo, estos cultos tienen carácter derogativo al santo padrón isleño, pidiéndole así por la pronta finalización de esta pandemia y teniendo siempre en la memoria las almas de todos los fieles difuntos y víctimas de esta enfermedad. Asimismo, la Junta de Gobierno de la Hermandad Josefina ha acordado posponer sin etía el solemne acto reverencial de Besapí al Santísimo Niño Jesús, que tradicionalmente se celebra en la jornada del primer domingo de San José. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esta celebración, Miguel, una información que nos llega por parte de nuestro compañero y, como lo has dicho, estaremos muy pendientes a conocer esa fecha, ¿no?, esa nueva fecha. Pues sí, esperemos que la hermandad ya nos comente más adelante, que se pospondrá, evidentemente, cuando bien finalice la pandemia o este acto se suspenderá, ¿no? En principio, pues, la hermandad ha hecho oficial esto los siete domingos que culminarán en torno a la festividad del 19 de marzo, ¿no? Claro que sí. Bueno, Miguel, nos toca despedirnos, por mi parte, un auténtico placer. Pues sí, como siempre es un placer y antes de despedirme quería tener una puntualización, quería mandar un afectuoso cariño a nuestro amigo José Muñoz Moreno, porque ayer conocíamos la pérdida de su madre, vamos, que ha fallecido recientemente y desde aquí queríamos darle un afectuoso abrazo. Pues nos unimos nosotros también a ese afectuoso abrazo y nuestro más sincero pésame, de verdad, de todo corazón. Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, es un placer. Gracias a todos ustedes, emplazarle de cara al próximo viernes, que estaremos de nuevo, Dios mediante, con todos ustedes a partir de las nueve y media de la noche. Gracias por su compañía. Que pasen una feliz semana. Gracias.